Plutón, ubicado en el cinturón de Cooper, era considerado planeta hasta 2006, pero luego fue rebajado a planeta enano porque no era lo suficiente grande para estar en esa categoría, pero tampoco lo suficientemente pequeño para ser un satélite. En los últimos años y gracias a la misión Nuevos Horizontes de la NASA, se recabaron datos que si bien ya se sospechaban gracias a potentes telescopios como Hubble, ahora se han podido confirmar con el acercamiento de la nave. Es posible conocer e identificar con nombres todas las regiones de la superficie de Plutón, con base en el tipo de terreno. Además se ha encontrado que existe agua congelada y compuestos químicos como metano, monóxido de carbono y nitrógeno, también en estado congelado. Destacó la doctora en física espacial María Dolores Maravilla Mesa. En entrevista y en el marco de su participación en la Semana Mundial del Espacio que se realizó en el Museo de Ciencias Universum, explicó que otro de los descubrimientos recientes en Plutón es que existen regiones donde aparecen figuras muy organizadas. Notimex.